Evita las llamadas puntas partidas, la caída del pelo e impide la alienación de gérmenes. Son parte de los beneficios de las peinetas de cobre. El creador lanzó la iniciativa de forma oficial y con la presencia del ministro de minería en la tradicional peluquería francesa del barrio Yungay. Profesionales y clientes valoraron la iniciativa. Interesante porque es como un producto antibiótico que repele algunas infecciones y bichos a la caballera, así que es muy buena. Me está pareciendo bien, fue una nueva alternativa en el sistema de peinetas y al parecer sería con buenos resultados. 15.000 pesos promedio es el valor comercial de la peineta de cobre, producto al cual el ministro de minería también se sometió. Como gobierno valoramos la iniciativa de los emprendedores que ayudan a promover el uso del cobre por un lado y por otro lado ayuda a través de este producto a mejorar la salud de los chilenos. Pero no solo hubo palabras para la innovadora iniciativa. El ministro también se refirió a la disputa entre Codelco y la transnacional Angloamerican. Asegura que apoyará las acciones de la estatal para defender los intereses de los chilenos. Y si no se llega a un acuerdo, como esperamos que avance en esas conversaciones, se vaya a la justicia y la justicia decida finalmente qué es lo que está para cada una de las empresas en el conflicto. El ministro de minería dijo además que se hará valer la opción de compra de Codelco del 49% de Angloamerican Sur. Andrés Espinosa, CNN Chile.